Te veré musical difundiéndolo nacional Y yo que creía en tus palabras de amor Y que en el mundo eras lo mejor Que eran mentiras, mi cuenta me vi Ahora tarde comprendí Como ave llegaste en mi balcón Buscando refugio o una estación Me diste el veneno de una ilusión Y yo como tonta bebi Y me he quedado llorando Buscando alguna explicación Ya no valdrán mis llantos Serán lágrimas del corazón Tu amor de flor Ser lleno y hermoso y fugaz Como dura una flor Tu amor Todo se como un melodía Sublime como una canción Tal vez mi mente lo comprenda ¿Qué le diré al corazón? Todo acabó Como ave llegaste en mi balcón Buscando refugio o una estación Me diste el veneno de una ilusión Y yo como tonta bebi Y yo como tonta bebi Y me he quedado llorando Buscando alguna explicación Ya no valdrán mis llantos Ya no valdrán mis llantos Serán lágrimas del corazón Tu amor de flor Fue lleno y hermoso y fugaz Como dura una flor Tu amor Dulce como una melodía Sublime como una canción Tal vez mi mente lo comprenda Pero ¿Qué le diré al corazón? Todo acabó Si todo acabó ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!